A través de la primera versión del programa El Abra en Acción, se podrán financiar proyectos de distintas actividades de voluntariado en la región de Antofagasta, considerando la ciudad de Calama, Tocopillas, Antofagasta y Alto Loa. Fue gracias a esta iniciativa que deportistas calameños recibieron equipos e indumentaria para realizar sus entrenamientos y potenciar de esta manera el deporte en la zona. Dentro de los beneficiados encontramos al Club de Fútbol Eléctricos Refinería, quienes enfatizaron en que este beneficio llega a motivar a los niños en este ámbito. Nos va a ayudar mucho en lo que es el aspecto motivacional de los niños. Sentimos que también es un premio a todo el trabajo que venimos haciendo de hace tiempo, porque esto no es de ahora. Y nada, solamente tenemos palabras de agradecimiento. Es un proyecto que evaluamos casi un poquito más de cuatro millones y medio. Entonces, sentimos que son estas cosas las que se tienen que dar vuelta más dentro del fútbol amateur, que a veces hacen falta. Y nada, tenemos palabras de agradecimiento, como le digo, y hoy día le vamos a dar la bienvenida a esta nueva indumentaria como debe ser. Palabras a las que se sumó el propio alcalde de la ciudad, quien valoró la iniciativa y la labor del club que representa a gran parte de la comunidad calameña. Esperando de esta manera se sigan sumando empresas en apoyo al deporte en la tierra aloína. Sí, primero agradecer a la compañía por su apoyo al deporte, al deporte. Y lo bueno es que establece un precedente también para que se suman más empresas en apoyar nuestro deporte. Y justamente Electro Refinería ha demostrado que está siempre la alta competencia en su serie Todo Competidor, en su serie En Adelante, ¿no es cierto?, que son más de tres series. Y viendo a los jóvenes, todo competidor, te das cuenta de que ellos están con el compromiso, con el compromiso no solamente un club, sino un club que representa a la ciudad. El fondo contempla dos líneas de financiamiento para iniciativas recreativas y solidarias e iniciativas de desarrollo sustentable, lo que espera contribuirá al desarrollo no solo del deporte, sino también en el medio ambiente, la salud, educación, el patrimonio, la cultura y la discapacidad. Y en esta instancia beneficiará a cerca de 50 personas, cifra que espera continuar en aumento.